Número 512 del compendio del Catecismo. ¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y finúltimo. Por eso la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Rechaza también en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Estamos hablando de que la doctrina social lleva a cabo una reflexión una reflexión, un criterio de juicio, un criterio crítico también sobre cómo se conforma, cómo se ordena la economía y la vida social y entonces no se identifica, la Iglesia no se identifica, no es su cometido el identificarse con una política económica concreta. La Iglesia no tiene una propuesta, no es su quehacer el proponer una economía alternativa, una vía eclesial, no. Está llamada a inspirar, eso sí, la Iglesia está llamada a inspirar, que haya católicos, que haya cristianos, que incluso hasta personas no cristianas que puedan inspirarse en esos principios de la doctrina social para hacer un mundo más justo. Pero no es el cometido de la Iglesia el conformar una alternativa, una alternativa política, una alternativa económica, sino más bien ser inspiradores, como digo. Bien, pero viene bien para entender de qué manera inspira la Iglesia esos principios de doctrina social, ver a qué se opone, frente a qué toma distancia, y dice, esto no, esto tampoco. Y en concreto, lo que la Iglesia ha formulado con claridad es que ella se opone a los sistemas que sacrifican, por un lado, los derechos fundamentales de las personas en aras de la organización colectiva. Son los sistemas colectivistas, los sistemas de tipo comunista, que más o menos proclaman que el individuo, el ciudadano, tiene que sacrificarse, es un medio que tiene que sacrificarse en servicio de la colectividad. Alguien tiene que servir al partido, tiene que servir al Estado, tiene que servir a la estructura, y obviamente la Iglesia rechaza tal concepto. Pero, por otro lado también, la Iglesia toma distancia, rechaza también, critica, esa concepción, que por el lado contrario, lo que viene a decir es que el afán de lucro de cada uno, el derecho a que uno tenga el máximo de beneficio posible, sea el fin exclusivo y último que rija la vida económica y la vida social. En el fondo es un planteamiento individualista, en el que cada uno quiere ser más rico que el otro, y entonces ven los demás competidores para ver quién de nosotros es capaz de acumular más riquezas. Frente a esas dos concepciones, la doctrina social de la Iglesia toma distancia. Porque la primera, eso de considerar al hombre como un elemento, un medio para la organización social, pues en el fondo se olvida de la dignidad del hombre, de que es el hombre la clave de la política, es el hombre la clave de la economía, es la dignidad del hombre la que da razón de ser, a por qué intentamos conformar un mundo en un orden social, porque es el hombre el que tiene derecho a tener esa vida social bien ordenada. Por lo tanto, frente al colectivismo, creemos en la dignidad del hombre, inalienable, que no se puede sacrificar ni por el partido político ni por el Estado. pero frente a esa otra visión de tipo individualista, recordamos que cuando el apetito desordenado por el dinero es lo que mueve el mundo, cuando el afán de riqueza, el afán de notoriedad es el motor de este mundo, entonces los conflictos están servidos. y entonces esta vida se convierte en un pequeño infierno en el que el hombre es un lobo para el hombre, y entonces la Iglesia toma distancia frente a esas visiones totalitarias de inspiración comunista que llamamos socialismo real, que desde una concepción atea tienen una visión materialista del hombre y de la sociedad, y por otro lado, frente a esas visiones de un capitalismo es acervado, y por capitalismo es acervado entendemos a quienes entienden que la economía se tiene que conformar solamente por la regla del libre mercado y de la libre competencia, que lo que tiene que haber es sencillamente libre mercado, libre competencia y no hacer ningún tipo de intervención reguladora de tipo de justicia social, no creemos en eso. La Iglesia también rechaza tal cosa, porque obviamente la libre competencia debe de ser también regulada por principios de justicia social. En definitiva, la Iglesia toma distancia frente a estas dos concepciones. No es que ella proponga una tercera vía, porque no es su cometido, no es su vocación, sino ella es inspiradora de una regulación desde una justa jerarquía de valores. Cuando se tiene una justa jerarquía de valores es mucho más fácil distinguir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es prudente, imprudente. Y también es mucho más fácil de entender cuándo algo sirve al bien común o no sirve al bien común. La palabra bien común es la palabra adecuada para responder a estos dos errores, de tipo contrario. Frente al totalitarismo que es capaz de sacrificar la persona por el partido, se le dice el bien común no puede sacrificar a ninguna persona. Y cuando alguien busca un individualismo que quiere un planteamiento capitalista, egoísta, que quiere su máximo beneficio, olvidando eso de los demás, hay que decirle bien común. La palabra bien común es la respuesta perfecta, la respuesta adecuada, ¿no? Para entender cuál es la gran aportación de la Iglesia en la reflexión económico-social. Gracias. 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 Gracias.